Más fuerte, Jehová recibió toda la tierra, todos los pecados siendo lavados, purificados, perdonados, redimidos por la sangre del Cordero. Y todos veían que uno hubiese estado muriendo. Los ojos de la fe nos pueden mostrar eso. Cómo se cortan las cadenas, cómo se liberan los obstáculos, cómo se van bendiciendo el alma de amor, de amor, de amor de Dios. Y los van percibiendo a través del trato con los tuyos, del trato con tus hermanos. Ayer el Señor me regaló un regalo de perdón muy lindo. Y que yo de San Juan de la Hora preguntaba que había tenido un tema con un sacerdote. Ayer ese sacerdote me regaló a mí. Y yo sentía a Jesús me regaló a mí. En el momento que me lo esperaba. ¡Qué lindo! Y a mí, pobre pecador, me dijo, perdón, pecador, si la voy a pedir de nadie. Y yo sentí que mi amor se llenaba de alegría. Y me empecé a colar. Y yo, por dentro, estaba así como... Y la fiesta es tanta. Y por fuera le dije, muchas gracias, Padre. Cinco padres muestras, lo perdón, entré a mí. Y se me ataba la risa. Pero para mí fue una fiesta. Fue una fiesta, de verdad. Yo por dentro lloraba toda mi vida. Porque cuando tú recibes un perdón de algo, ya está una persona... Es que es liberador. Es emocionante. Toda mi alma lloraba de alegría. Y yo decía, qué lindo, qué lindo. No sé, que me repita. Como que quería repetirlo. Dígame lo dejo. Dígame lo dejo. Dígame lo dejo. Imagínate si él te atreve y te anima. Y vas a ir más de esa persona que... Que a lo mejor ni siquiera ya sabe que está enojada. Pero tú vas a decir, ¿qué quieres? Esta cosita tenía contigo y... Hoy día quiero conversarlo contigo. Porque quiero que nos liberemos. Que nos liberemos. Porque yo que sea tu acada, es que estoy hablando aquí con el corazón para el perdón. Quiero que nos liberamos. Eso es lo que es cristiano valiente. Eso es valentía. De repente se hacen otro tipo de manifestaciones. Pero las verdaderas batallas son esas, hermano. Las que nos cuestan. Porque hay que vencer la oscuridad. Hay que vencer la soberbia. Pidamos al Señor que no haya esa gracia. Oremos. 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 Vamos a implementar la misericordia de Dios. Con su inmenso amor. Con su inmenso poder. Porque queremos que la vagancia sea erradicada de nuestra vida. La palabra. La palabra. La palabra. La palabra. La ira. ¿Cuántas palabras han salido de nuestros labios? Que no edifican. Haces ejercicio. Cierra el trajito y pregunta a la indivisional. Quiero purificar que mis palabras dichas sean perdonadas. Y las que vaya a decir sean para construir reino. Piensa en esas palabras. Piensa en esas palabras. Mañosidades. Cuando me pongo mañoso, mañosa. Acepta a tu prójimo eso. Y te afecta a ti. Pida por el Espíritu Santo que podamos navegar en profundidad. Sumergirnos en su océano. Donde están todos los reales. Pida por el Espíritu Santo. Y ahora, y ahora, y ahora. Cerrado, sí. Permítete esta experiencia con el Espíritu Santo. Permítete navegar en el océano del Espíritu Santo. Y ahora, 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 y ahora. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora y ahora, y ahora y ahora, y ahora y ahora, y ahora 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 El Espíritu, Espíritu Llevaos como el hueso Ven como el pendejo ser Y llenaos del hueso Ven como el pendejo ser El Espíritu Espíritu Llevaos como el pendejo ser Ven como el pendejo ser Ven como el pendejo ser Y llenaos del hueso Ven como el pendejo ser Yo adoraré Adiós. Adiós. Espíritu, Espíritu, dejarnos el fuego, venlo de repente a ustedes y llévanos de nuevo. Espíritu, 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 levantando el fuego, venlo de repente a ustedes y llévanos de nuevo. Espíritu, 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 levantando el fuego, venlo de repente a ustedes. Espíritu, 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 levantando el fuego, venlo de repente a ustedes y llévanos de nuevo. Espíritu, 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 de repente a ustedes y llévanos de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!